Bienvenidos a un top 10 de los animales más mortales del mundo. Número 10. El gran tiburón blanco. Ampliamente mitificado por Hollywood, el gran tiburón blanco no es en realidad un animal tan siniestro como nos lo han pintado en el cine y la televisión. No obstante, ello no quiere decir que no sea un animal mortal, de hecho, tiene todo lo necesario para ser una descomunal arma mortal. Con más de 3.000 dientes sumamente afilados capaces de romper huesos, 6 metros de largo y un peso de casi 2.300 kilogramos. La sangre les llama mucho la atención y naturalmente, a modo de tacto, dan grandes mordiscos cuando quieren averiguar algo. Número 9. Búfalo africano. Pesa entre 300 y 900 kilogramos, tiene una altura de entre 1 y 1,7 metros y un largo que puede llegar a los casi 3,5 metros de longitud, además de una inmensa fuerza y un resistente y afilado par de cuernos capaz de atravesar prácticamente cualquier cosa. El gran problema con esta criatura es que ataca de forma totalmente imprevista y enmanada, embistiendo y destruyendo todo a su paso mientras corre a una velocidad de más de 60 kilómetros por hora. Número 8. Cobra asiática. Aunque no es el animal más venenoso del mundo, en la India causan cerca de 50.000 muertes cada año. Número 7. Caracol cono. Este invertebrado carnívoro, de un tamaño de apenas entre 10 y 15 centímetros, posee un veneno tan letal que le ha dado el apodo de caracol del cigarrillo, porque si una persona recibe una picadura de este animal solo tiene tiempo suficiente como para su último cigarrillo. Su veneno se llama conotoxina, una potente neurotoxina que una vez entra al cuerpo, se debe aplicar el antídoto de forma inmediata, realizar una transfusión de sangre completa o de lo contrario, encender ese cigarrillo cuanto antes. Número 6. Cocodrilo australiano de agua salada. Es el reptil más grande del mundo puede llegar a medir más de 7 metros de largo. Cada año mata a más de 2.000 personas. Su método para lograrlo es la asfixia. Número 5. Pulpo de anillos azules. Los arrecifes y las profundidades de los océanos son lugares complejos. Especialmente cuando hablamos de animales mortales, condiciones extremas y de organismos que se aferran a la vida con todas sus fuerzas. Quizás estos lugares y África sean los más complicados si lo que buscas es mantenerte a salvo, pero en fin, el hecho es que uno de los seres más letales de las profundidades es el fascinante pulpo de anillos azules, quien dispara pequeñas dosis de veneno suficiente como para matar a 30 hombres adultos de una sola vez. Además, el veneno recorre rápidamente el cuerpo y lo paraliza. Número 4. Rana dardo venenosa. Las ranas dardo venenosas habitan varias regiones tropicales y selváticas de América Latina, tienen el tamaño de un clip de oficina y son tan venenosas como para matar a 10 hombres en pocos segundos. No hay que ser muy inteligente para entenderlo y por más que sean tan pequeñas, su brillante y cual radiactivo y mutante color azul te dice a gritos que si besas a esta ranita, encontrarás algo mucho peor que un príncipe afeminado. Curiosamente, existe una única especie capaz de resistir el letal veneno de estas ranas, la Leimodopis epinepelus, una serpiente que se alimenta de estas ranas y que ha desarrollado una excelente resistencia a sus comidas. Número 3. El hipopótamo. De nuevo al mortal continente negro. ¿Sabes cuántas personas mueren cada año a causa de ataques de hipopótamo? Aproximadamente 3.000. Esto se debe a que, por naturaleza, los hipopótamos tienen un comportamiento territorial extremadamente agresivo que sumado a sus enormes y afilados dientes, su peso mayor a los 3.600 kilogramos, un tamaño de 2 metros, un poco de agua que defender y unos 3.000 estúpidos en la vuelta, se explica perfectamente. Estas cifras lo ponen por encima de animales tan temidos como los leones y hay quienes afirman que no existe animal más terrible que el hipopótamo en todo África. Número 2. Avispa de mar. Y ahora volvemos al mar, otro sitio en el que como dijimos, no nos va a ir muy bien si lo que quieres es mantenerte con vida. La avispa de mar es un clásico en toda lista de este tipo, ¿por qué? Porque es una enorme medusa que puede alcanzar los 3 metros de largo y pesar 2 kilogramos, con más de 15 mortales tentáculos, venenosos como el infierno, que le permiten atrapar y comer tortugas marinas. Cada tentáculo tiene unas 5.000 células urticantes capaces de quitarte la vida en un santiamén con un simple roce. Número 1. Mosquito. Poseen parásitos que causan malaria, misma enfermedad que causa más de 2 millones de decesos anualmente. Si te gustó el video puedes dar me gusta y suscribirte para ver más videos como este. Adiós. ¡Suscríbete al canal!